En el camino de la vida Me fui un día por la vida buscando sabiduría y me di cuenta que a mí me gusta el hombre que trabaja sea rico o pobre y me desagrada el flojo con dinero o sin dinero por ahí aprendí que muchos analfabetos son grandes sabios y los sabios a veces unos grandes analfabetos de la vida encontré que la vida es más importante un lugar lleno de agua y sin oro a uno lleno de oro y sin agua ya que en este último no habría vida y me asombra que aún así hay aquellos que prefieren el oro también descubrí que prefiero una mujer que me quiera con el alma y no con el cerebro ya que éste tiende a privilegiar lo económico y lo social más que lo que realmente vale ¿De qué te sirve tener plata y posición social si no tienes amor? prefiero ser pobre pero querido que rico e infeliz eso sí, para ser sincero he visto ricos felices y llenos de amor pobres infelices faltos de amor me fui buscando a la gente buena y me encontré con aquellos que laboran con sus manos los campos, los mares y las minas también los encontré planificando puentes, carreteras y edificios los encontré en los hospitales salvando a gente y en las aulas educando a los más pequeños los observé resguardando el orden y protegiendo la patria están en todos lados al igual que los políticos los cuales me horrorizan, me dan miedo con sus mentiras al igual que los religiosos que abusan al pueblo que está tan ocupado produciendo que no tiene tiempo de descubrir el engaño descubrí que hay empresarios justos y que proveen trabajo y aquellos que no pierden un segundo para chuparle la sangre al jornalero también encontré jornaleros que no pierden oportunidad para robarle al empresario aludiendo que eso es lo justo los encontré buenos y no tan buenos en todas las razas con todas las creencias y a todo nivel social encontré mentes sanas y los otros que son unos bandidos encontré gente que vive para luchar y los otros que luchan para vivir por ahí vi hermanos que dan su vida por salvarla de otros y aquellos que cobardemente empujan a cualquiera al abismo contra salvarla de ellos encontré amigos que son realmente enemigos y enemigos que son justos magnánimos pero también vi amigos de tiempo entero y no solo del momento me costó encontrarlos pero están por ahí se los aseguro aunque son difíciles de ubicar encontré a los ladrones que no son tan ladrones y los santos que no son tan santos conocí a los feos con gran corazón y a los bonitos que están podridos por dentro pero también conocí feos malos y bonitos buenos encontré jueces en la justicia que parecen payasos políticos y que hacen de la justicia un chiste barato y aquellos jueces honrados que todos quisiéramos llenar las cortes de cada ciudad o municipio por ahí vi profesores que eran más políticos que profesores y no entregaban ni un pisco de educación pero sí concientización pero también está lleno de los otros los que día a día querían que los niños fuesen los grandes ciudadanos del mañana estos estos sí entregaban pura educación me fui navegando de un mar a otro y caminando de un cerro a otro y mientras la tierra se movía rápidamente alrededor del sol con su dama de compañía la tal denominada luna me fui enterando que en este mundo hay de todo aquellos que parecen ser y otros que son de verdad los que hablan más y no hacen nada y los calladitos laboran y hacen su tarea sin pregonar pero no es bueno olvidarse que hay otros que hablan por los que no pueden hablar y también trabajan a la par sin reclamar en fin me di cuenta que no hay una sola verdad no hay una sola forma de mirar la vida ni menos una sola forma de vivirla no hay una canción perfecta ni una obra de arte que representa a todos no existe una sola poesía que a todos les guste ni un deporte que sea universal ni siquiera hay una lengua que todos podamos hablar eso sí, hay un sentimiento que sí podemos entender y este, este es el amor este sí parece ser lo único universal tanto así que hasta los animales lo pueden expresar como pintor y escritor me fui mirando, pintando y escribiendo para contar la vida como yo la veo pero eso sí, fui dejando en esta bitácora lo poco y nada que pude entender lo poco y nada que pude entender Gracias.